Oscar de Nicaragua nos envió una fotografía de una de sus amigas que asustaban constantemente en su casa una noche que se sintió observada en su habitación decidió sacarse una foto en la oscuridad está frente al espejo lo que sale es simplemente impactante vamos a ver gracias por ver el video Juan Pablo de la Ciudad de México nos relata que la siguiente foto se tomó fuera de su casa en una fiesta, al revisarla se dieron cuenta que había algo bastante extraño y aterrador, este es el documento Alan de Ocatlán de la Ciudad de México nos comparte la siguiente imagen que tomó un amigo que trabajaba en un almacén, lo que registra es simplemente aterrador, vamos a verlo aterrador, vamos a verlo Diego Radio Argentina nos comparte el siguiente vídeo que se grabó en una tormenta cerca de su provincia, lo que registra es bastante impresionante, vamos a verlo y aterrador, vamos a verlo y aterrador, vamos a verlo Nuestra seguidora Hatsue nos envía el siguiente vídeo que tomó estando sola con su mascota, día después al mostrárselo a sus amigas notaron algo realmente aterrador detrás de ella, vamos a ver este impactante documento y aterrador, vamos a verlo y aterrador, vamos a verlo Eduardo Martínez de Pino Zacatecas nos relata que el siguiente vídeo se tomó en un panteón de su localidad el 1 de noviembre, ya que es costumbre en su comunidad que se hagan recorridos en los panteones, al llegar a la tumba de sus familiares registra una risa aterradora, vamos a escucharlo y aterrador y aterrador no ¿Estamos aquí? No. Ya está Kira. Es por donde está la capilla del bar. Ya me pierdo. ¿O tú no? No, chiquis. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde está? Ahí pones. ¿Dónde está? Aquí es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí es... ¿No te quiero? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.